Y aquí estamos, WC News, en los reportes del tránsito, pero eso es un abuso, no puedo creer que eso es un carro chiquito contra una rastra, no, 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 eso es un abuso, coño, caímos del lado acá, aria, sí, eso mismo fue, aria, está de pipi esto, tremendo tráfico que causó, pero bueno, no pudimos chismear bien, hasta la próxima.